Abandonan cabezas y descuartizados en taxi y calles de Acapulco, Guerrero. Las cabezas de tres personas y otros restos humanos fueron abandonadas en bolsas de plástico negras en colonias del puerto de Acapulco, Guerrero. El hallazgo se reportó aproximadamente a las 22 horas de ayer sábado en las colonias Bellavista y La Laja. Tras el reporte de disparos de arma de fuego, un taxi quedó atravesado y en el toldo dejaron dos extremidades y cartulinas. Enseguida se reportaron bolsas con restos humanos y también cartulinas, lo que representó en total los cuerpos de tres personas en ambos hechos. Policías acordonaron la zona y esperaron a los servicios periciales para realizar el levantamiento de los restos. Los sujetos que abandonaron el taxi atravesado a media calle con cartulinas y cabezas hicieron detonaciones de armas largas antes de huir. Casi al instante se reportó la localización de bolsas negras con más cartulinas. Los mensajes fueron firmados por 18 el comandante.